La estrella, mañana domingo, Clara Murillo, adelante. Aquí en el barrio de Triana se respira un ambiente de ganas y también de ilusión. Las calles están llenas, las terrazas también y además aquí el buen tiempo acompaña. Mañana desde esta iglesia de la calle San Jacinto saldrá a las cinco y media de la tarde la hermandad de la estrella, una de las más esperadas. Y como se puede comprobar, ya han empezado con la cuenta atrás.